Felicidades para todos Llegó septiembre el mes de los enamorados Los novios brindan con alegría Se felicitan con besitos y abrazos Y regalitos en este día Lindo es el día del amor y la amistad Con mi amorcito reunido voy a estar Por eso es que yo estoy cantando Con alegría, con alegría Una serenata yo traigo En esta noche a la novia mía Dios bendiga nuestro amor Por toda una eternidad Que cada día entre los dos Reiné la dicha y la paz Y en este día voy a llevar su nata Lindo es el día, es el día de los novios Hoy las quedadas velan a San Antonio Y las juditas se dedican a rezar Para un amorcito poder encontrar Pero yo sigo con mi canto En este día, en este día Una serenata yo traigo En esta noche a la novia mía Dios bendiga nuestro amor Por toda una eternidad Que cada día entre los dos Reine la dicha y la paz Saludame al doctor Enrique Beltrán En Sagún ¡Suscríbete al canal!